Así practica Plaza Colonia en su casa, orgulloso con el momento deportivo que vive y sin perder la humildad. Con la ilusión intacta, su entrenador Eduardo Espinel afirma que Plaza es el equipo con más bajo presupuesto del campeonato y con el promedio de edad más bajo. Entonces eso dificulta a veces algunas cosas, pero eso se suple con otras cosas, como las ganas de salir adelante, el hambre que hay de crecer en esta profesión, de que nuestras familias tengan un mejor porvenir. Y bueno, eso es permanentemente lo que se habla acá y bueno, en base a esas conversaciones, a esos sueños que tenemos todos, es que sacamos cosas a relucir, que de repente la necesidad te lleva a eso. Con la prioridad de mejorar día a día y hacerle frente de igual a igual a los más grandes, las prácticas de Plaza se adecúan a los horarios de trabajo que tienen algunos jugadores como complemento de vida, como el caso de Kevin Dawson, el golero y capitán del equipo. Siempre le permitimos arreglar los horarios para que él tenga la posibilidad de seguir en su laburo también particular y porque sabemos que lo necesita para paliar la situación económica. En el caso de otros jugadores, viajan diariamente más de 200 kilómetros para entrenar. Tomar un horario a las 6 de la mañana, venir a entrenar, volver a las 2 de la tarde a su casa, porque realmente no pueden, el club de repente tiene ganas de que estén todos acá, pero a veces que alquilar una casa te lleva un presupuesto extra, la comida, entonces también están intentando y no le ponen cara fea a todo ese sacrificio porque realmente tienen una gana bárbara como todo el grupo de salida delante y bueno, ellos saben que el esfuerzo en algún momento va a salir recompensado y ojalá que puedan tener un mejor futuro, pero hay muchos casos, la verdad que hay muchos casos que son historias muy lindas de contar. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU.